¡Uy, el héroe! ¡El héroe de los desatoradores! ¡Le va a quitar el chip! ¡Uy, no! ¡El héroe! ¡Dios mío! ¡El héroe! ¡No! ¡Hola, magos y magas! Espero estén listos para continuar, pues, reaccionando a la locura, a la demencia que es Skibidi Toilet, porque hoy, por fin, por fin, pezuñines, hay suficientes capítulos, creo yo, para hacer un nuevo video de reacciones, se han llegado hasta el cincuenta y tantos, no me he spoileado nada, por cierto, no he visto nada, pezuñuelos, así que vamos a continuar. La última vez nos quedamos en este de acá, en el 46. Vamos a refrescar nuestra memoria rapidito, viendo qué ocurría acá, era que venía el cabeza de cámara, lo que recuerdo es que había habido una gran batalla entre el cabeza de televisor gigante que se había fusionado con unos cuantos parlantes, ahí está este pezuñín, había derrotado, bueno, no derrotado, pero había debilitado mucho, oh, por Dios, me acuerdo de él también, había debilitado mucho al cabeza de parlante gigante, el del polito rojo que estaba poseído por los Skibidi, ¿no? Y este era un crack, era un dimmer, entonces nos quedamos en eso, justo después de la batalla, ¿no? Acá habíamos visto que le ganaba este grandullón, que se protegen de su rayo rojo que lanzan los cabezas de televisor y ahí están los que se había comido. Ok, eso lo vimos, vámonos al siguiente episodio, eso ya lo vimos, ya, pezuñín, por favor. A ver, con calma, ¿eh? Acá está, Skibidi, Toilet 47, let's go. Ulala, me emociono, ¿eh? Me emociono, ok, ahí está el grandullón de los parlantes escapando, sigue corriendo. ¿Está hablando? ¿Es en serio esto? ¿Esto es nuevo? Ok, habla algo raro. ¡Oh, fachechecapechao! ¡Oh, por Dios, es el G-Man! ¡Oh, por Dios, mírenlo, sonreír! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no, le va a ganar al G-Man, así de fácil! ¿Qué? ¡Oh, y vino el cierradito! ¡No! Le quitó uno de los parlantitos, le quitó el otro parlantito. ¡Oh, y bochón, repecú! Pero ya lo debilitaron a nuestro crack. ¡Oh, por Dios, se le cayó todo! ¡Dios mío! ¡Fatality a lo Scorpion! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¿Le ganaron? ¿Lo destrozaron a nuestro crack? ¡Oh, por Dios, son como cinco contra uno, no es justo! Pues, pezuñón murió. Ah, desapareció en el humo negro. Se escapó, ¿ah? Eso ha sido un golpe durísimo para la facción de los buenos. O sea, y obviamente el G-Man, ¿no? Haciendo de las suyas, aniquilándonos. Me gusta que ahora ya vienen en... ¡Uy! ¿Qué? ¿What? ¿Vieron eso? Es un... Es una persona. Parece Gordon Freeman, pero sé que no lo es. Pero es una persona interna con lentecitos que está despertando al prota de este episodio que es un cabeza... Siempre son cabezas de grabadora, ¿no? Un cabeza de cámara, ¿eh? Lo está... Lo están levantando. Como diciéndole, tranquilo, todo va a estar bien. ¡Ulala! ¿Quién será? ¿No es... ¿Será el mismo TheFuckBoom? ¿Será él? Mírenlo, ahí está, ¿eh? Su... Su... Su iconito. Ok, este es el capítulo en vista de celular para Shorts. Y esta es la temporada 15 recopilada. ¡Vámonos al 48! Ok. Continúa la guerra. Estamos en la ciudad. Cada vez está escalando más y más esta batalla, ¿eh? Le dice, si miren, está armado con unos desatoradores. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo no se les ocurrió antes? ¡Oh, por Dios! Patadón. Ahí está nuestro prota, ¿ah? ¡Ulala! Y esa pistolita... ¡Oh, es la pistolita que les quita el control, ¿no? Perfecto. Tienen... Tienen manera de defenderse. Y apareció un gigantón, ¿ah? ¡Ok! ¡Oh, por Dios! Ok. Eso estuvo bien feo, ¿ah? Eso estuvo bien feo. Tenemos un nuevo contendiente para Skibidi poderoso. Uno que viene con su sierra eléctrica incorporada, ¿eh? Ok. Tenemos este nuevo... ¡Es el G-Man, ¿no? Me parece que es el G-Man, ¿ah? Con lentes amarillos. ¡Oh, por Dios! ¡Ay! Dedito abajo, hermano. Lo destrozaron. Ahí está ese G-Man. Está que corre de un lado para... ¡Oh, por Dios! Hay demasiados Skibidi Toilets nuevos, ¿no? ¡Ulala! ¿Y quién es ella? ¡Oh, por Dios! Es la primera cabeza de tele femenina que vemos. Ahora tiene una visión de fuego. ¡Oh, por Dios! Ha entrado un nuevo combatiente a la guerra, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo va a derrotar? Si lo derrota es que es súper... ¡Oh, por Dios! Ok. Sacrificó su cabeza. Ni siquiera es re poderosa. Se puede sacar la cabeza así como así. Y tiene sus manitos atrás. Como que con ella no es. Súper relajada, súper tranquila, ¿eh? Y su carita. Está contenta, ¿eh? ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? ¿Se teleporteó? ¿What? Oigan, esto está alucinante. Se fue. Como que lo salvó. ¿Se dan cuenta? Lo salvó al prota, al que estaba filmando todo. Lo trajo como a calabazes, al lugar de operaciones. El lugar de las cámaras, ¿eh? Oigan, ¡qué genial! Hay un nuevo... Un nuevo como que general en el ejército de los... Eh, de los... De los buenos. Que es esta... Esta mujer con cabeza de televisor. Vamos al 50. Por favor, no puedo esperar. No puedo esperar. Quiero ver cómo evoluciona esta guerra. Y me he dado cuenta que ahora los capítulos son más largos. Miren, un minuto con 27. Comenzaron siendo de 20, 15 segundos. Ha evolucionado esta serie. ¡Qué orgullo, ah! ¡Qué orgullo! ¡Qué feliz me siento! Vamos a verlo. A ver, estamos en la base. Al parecer están todos corriendo. Hay explosiones. Parece que los Skibidee han encontrado su centro de operaciones. Esto no pinta bien, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Ese escupefuego por la boca. Tenemos un Demon ahí. Tiran cohetes. Ya están muy evolucionados los Skibidee. ¡Oh! Lo noquearon a uno. Pero esa maquinita, ese cañón duró poco. Ese es el VR. El Skibidee VR. Tiene como un lente de VR. Miren a ese amiguito caminando con sus desatoradores. Como un héroe. ¡Oh, por Dios! ¿Es el televisor? ¿Quién es él? ¡Ese es nuevo! ¡Oh, por Dios! ¿Quién es ese? ¿Quién es este? ¡Oh, tiene un martillote! Este es un nuevo titán. ¿Qué titán es este? No lo comprendo. ¿Qué es? ¿Es un cabeza de qué? Es una cabeza de cámara avanzada. Es un cabeza de cámara avanzada. ¡Oh! Ok. Ok. O sea, miren. Con todo el ejército que tienen los buenos. Deberían de ganar relativamente fácil. ¿No? Porque tienen a este titán. Tienen al cabeza de televisor. Que está debilitado, ¿cierto? Pero se podría reparar. Bueno, hermano. Bien jugado. Y tienen a la mujer. Pequeña, pero poderosa. ¿No? Que se puede sacar la cabeza. Atacar con su rayo de fuego. Este es el Thor. Este es el Skibidee Thor. ¿No? Bueno, no Skibidee. Cabeza de Thor. Ok. Todos están así contentos. Todo muy bien. Todo excelente. Oigan, qué genial. Están ganando. O sea, ahorita están bien. Ahorita los buenos están bastante bien. Vamos a ver qué ocurre. Esta es la temporada 16. Ya la vimos completita. Vamos al Skibidee 51. Ulala. Estamos en un punto de vista del grandote, tal vez. Parece que estamos viendo el grandote. Sí. Nunca antes había pasado eso. Estamos... Sí, es el grandote del martillo. Por Dios. Qué genial. Somos el grandote del martillo. El punto de vista. Los calcita. Los vuelve calavera. Lucha contra todos. Nadie puede contra él. Ah, ok. Lo mandó a su casa. Al pobre Skibidee. Boom. A tu casa apestoso. Explotaste. No puedes con el grandujón. Ulala. No puedes, hermano. No puedes. Ha sido calcinado. Ríndete. Jálale la cadena. Su protección de jalador de cadena. Pero deberían, ¿no? Poner unos clavitos para que no lo puedan sacar tan fácil. Miren ese pecajé. Bien, hermano. Buena, papá. Muy buena. Ulala. Vengan, les dice. Vengan para acá. Yo les voy a ganar. Vengan para acá. Ulala. Que genial. Me encanta este nuevo prota. Me encanta. Es un crack. Ya no vamos a estar bajo su punto de vista. ¿Y este quién es? Oh, no. Tenemos a un cabeza de cámara destrozado, ¿eh? Lo tienen que rescatar. Y ahí llegó. Oh, este es otro. Este es un héroe también. Creo que es uno solo. Que es el que tiene los dos desaturadores. Me parece que es un solo héroe, ¿ah? Un solo héroe de los cracks. Me parece, ¿ah? Ahí viene el helicóptero. Viene el gran Dujon. Las cosas no están pintando nada, pero nadita bien para los baños vivientes. Pero eso ya lo hemos visto antes, ¿no? Muchas veces ha pasado que parece que los buenos están ganando. Y luego todo se va al Demon. Uh, otra. Otra mujer. Esta vez cabeza como de cámara rara. Cabeza de cámara de seguridad, pero extraña, ¿no? Ulala. Hay varias facciones. Y esta amiguita está como que escaneándolos a todos. Oh, por Dios. Los escaneó a todos. Y les disparó a todos. ¡Qué genial! ¡Oh, por Dios! Tiene como un auto-aim la amiguita. Tiene un hack. Bien jugado, le dice. Buen trabajo, amiga. Ok. Hay demasiados como que héroes. Hay demasiados. Todos tienen que ganar. O sea, son muchos. Son muchos. Miren, hagamos un recuento. Tenemos a la cabeza de televisor que ataca con fuego. A esta otra que es la cámara que tiene como que el auto-aim. Tenemos al gigantón de cabeza de televisor que está golpeado. Lo sé, pero yo creo que va a regresar. Y encima a este gigantón Thor con el martillo de Thor. O sea, ¿cómo van a perder, pezuñines? ¿Cómo van a perder? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Están escapando, obviamente. Es retirada de los waters. Retirada de los baños. No pueden hacer absolutamente nada. Están arruinando. Ahí está nuestro héroe, ¿ah? También él es un héroe que no estábamos contando, ¿eh? El héroe de los dos estantonadores. Uy, ay, ay. Ese es nuevo, ¿ah? Ese es un demon. Vamos, héroe de los desatoradores. No mueras, hermano, el gigantón. ¡Bum! Batallota, ¿eh? ¡Bum! Uy, se escapó. ¡Oh! Ese viaja como que en el espacio-tiempo. ¡Qué demóticos! Llama a los suyos. Vengan, les dice. Acérquense. Todo está bien. ¡Campeones! ¡Ulala! Un tanquesote. Un tanquesote, demon. Están bien preparados, ¿ah? Desde que entraron los cabezas de televisor al duelo, los cabezas de cámara están on fire, les digo, ¿ah? ¡On fire! El 53 ya lo vimos. Vamos al... Ya pasamos la temporada 17. Vamos a la temporada 50... La temporada 18, el capítulo 54. No, le dice. No, no, no. No te distraigas, le dice. ¡Oh! ¡Bum! Parece el original este, ¿no? ¡Of! Dios mío, le metió un cachetadón. Se burló de él y a su casa. ¡Oh, por Dios! El calvito. El esquivirí calvito, electrocutado. Es como que ahora los paralizan, ¿no? Y luego los jalan. ¿Se dan cuenta? Ahora los paralizan y luego los jalan. ¡Oh! Ok. Es como un ángel guardián. Aparece, hace lo que tiene que hacer y se va. Desaparece. No recibe ni las gracias, ¿ah? Nos vamos al 55 ahora. Ok. Han derrotado a los Watters. Parece que están ganando la guerra, ¿eh? Parece que esta guerra está llegando a su fin. Yo no sé qué va a hacer el G-Man para ganar, pezuñiles, ¿ah? Yo no sé qué puede hacer el G-Man para ganar a su casa. Miren, aparecen. Pero son eliminados casi al instante. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? Es un tres cabezas. Ni siquiera ya murió una cabeza. Murió la otra. Ok. O sea. Contra ese gigantón no pueden hacer nada. Tiene que venir el G-Man o eso se acabó. Uy, llegó un crack, ¿ah? El crackzote. Uy, ese es el crackzote que vimos hace un rato que se teletransporta, ¿eh? Ojito con ese. Ese es bravo, ¿ah? Ese es de los bravos. Ese es de los poderosos. Eso sí les voy a decir y se los voy a informar bien clarito. ¡Oh, por Dios! Llegó el calaver... ¿Qué es eso? Es nuevo también. Ok. Es el calaverón que tira veneno por la boca. ¡Oh! Dios mío, es una calavera. ¡Qué genial! Ok. Perdió tan rápido. Destrozó una de sus armas, ¿ah? Ok. ¿Vas a sacar tu dedito a tu pulgarcito así? ¿Cómo vas a hacer, hermano? Ok. No hizo pulgarcito. Me preocupa. Me preocupa que no haya hecho pulgarcito. El 56. El 56. Siguen haciendo basura los cabezas de cámara y los cabezas de televisor también. A los Skibidi. ¡Oh, por Dios! Esta guerra parece que ha terminado, pezuñines, ¿ah? No les veo muchas posibilidades. Bien jugado, hermano. Bien jugado. Oh, no. Tanque destrozado. Uy, no. ¿Y quién ha logrado hacer tamaña cosa? ¿Acaso el G-Man? Se fue a ver su tanque. Se fue a revisar el tanque, supongo. Oh, por Dios. Oh, por Dios. ¿Va a aparecer uno nuevo o es el que se teletransporta? ¿Qué está pasando? Oh, por Dios. Parte 1. Parte 1. Miren, el capítulo 57. Parte 1. ¿Cuántas? A ver, por favor. Por favor, entrégamelo. No sé cuántos más quedan. Espero que sean varios, ¿ah? Ok. Están como que escapando del... De este Demon, ¿verdad? Están escapando. Ha llegado. Yo no sé por qué no aparece el Grandujón todavía. Me preocupa. El Grandujón Thor, me refiero. Que es el único Grandujón. Ahí está. Ahí está el Thor. Y aunque es un martillo, ¿no? ¿En qué momento lo perdió? No me di cuenta. No, le dicen. No me vas a destrozar el pechito, le dicen. Boom, boom, boom. Está disparándole. Saca su escudito. Toma, toma. Un par de puñetazos. Se protege. Viene el otro. Guerra de titanes. Lo empuja contra el suelo. Le trata de atacar con sus parlantes, pero no puede. Un patadón en el pecho lo manda a dar. Y ahí viene el crack de los lentes amarillos. Ese es el G-Man, ¿ah? Ese es el G-Man, ojito con eso. ¡Uf, por Dios! ¿Que lo mató? ¿Dónde era el G-Man, entonces? Porque si ya murió tan fácil, ni hablar era el G-Man. Yo pensé que era, pero no. ¡Uy, el héroe! ¡El héroe de los desatoradores! Le va a quitar el chip. ¡Uy, no! ¡El héroe! ¡Dios mío! ¡El héroe! ¡No! Lo mató así de fácil, pezuñuelos. El héroe de los desatoradores. Parte 2, por favor. Parte 2. Ahí está la parte 2, pezuñuelos. Perdimos a un héroe, ¿ah? ¡Rip! 2023, 2023. El héroe de los desatoradores. Musiquita triste. Davey, ya tienes el meme. Se fue a su casa. Ahí está. Es el G-Man, creo, ¿no? No sé. Creo que sí es el G-Man. No soy 100% seguro. ¡Oh, Dios mío! O sea, no puede ser. Si ya lo mató es porque no es el G-Man. Usó el... Sí, usó el martillo. Todavía lo tiene el martillo, ¿ah? Pero lo... Explosionó el martillo contra él. ¡Ulala! ¡Oh, por Dios! Oigan, si no tuvieran a ese gigantón los héroes, yo no sé qué sería de ellos, ¿ah? ¡Ay, no! ¡Oh, qué! Y este era el esquivirí de las espadas. ¡Oh, por Dios! Lo están agarrando entre todos, ¿ah? Me preocupa bastante su futuro, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Vamos, aguante, hermano. Tú puedes. ¡Ulala! La heroína. La heroína. Lo va a salvar. Le va a quitar el control. Le va a quitar el control. ¡Vamos! Si logran controlarlo a él de vuelta... Ahí está el G-Man. ¡Oh, por Dios! ¿Qué le pasó? Está todo malobrado. ¡Ok! Está todo hecho porquería el G-Man. ¡Oh! Se escapó. Se dio cuenta que no iba a poder. Uy, creo que lo van a rescatar, ¿ah? Creo que lo van a rescatar a nuestro crack y ahora van a tener dos gigantón... Uy, se llevó al héroe. A mí, sálvame, le dice. A ti no tanto. Tú no fuiste un héroe. Uy, sí, lo rescataron, pezuñines. Yo creo que ahora sí la pelea está prácticamente... O la guerra, mejor dicho, está prácticamente volteada, ¿eh? Arrepentido de lo que ha hecho. ¿Qué he hecho? Dios mío, yo debí hacer de los buenos. Aún recuerdo todo lo que hice. No me podía controlar. Perdónenme, por favor. No merezco su perdón. Lucharé hasta el fin por salvar a los héroes. Me voy a llorar. Adiós, buen trabajo. Buen trabajo, hermano. Bien. Esa es la manera. ¿Qué episodio tan épico? El 58 ahí. Full episode. 57 parte 2. 57 parte 3. ¿What? La parte 3, ¿eh? Poquito con eso. Parte 3. Lo han partido en 3 partes. Ok. Y esta no está en pantalla grande por algún motivo. Solo en pantalla pequeña, ¿eh? Ok. Lo hace porquería. ¡Ah! Se va gritando el G-Man. Se va por ahí. Ok. Cae el pezuñín un poco golpeado. Eso ya lo vimos, ¿no? Eso ya lo vimos. Claro, eso ya lo vimos. Ya que se va. Ok. Era la parte 2. Está incluida con la parte 3. Ok. ¿La parte 4? No, ya no. 58, ¿eh? Ok. Y ahora que ya tienen ganas. ¡Oh, por Dios! Acá están perdiendo. Oh, ese es un crack, ¿eh? Ese es un crack que está aniquilándolos a todos, ¿eh? El que tiene las cuchillas, pero no tanto. Ahora llegan los gigantones. ¡Ahí está! Su venganza, pezuñuelos. La venganza del gigantón. Del gigantón del más campeón, ¿eh? Ahí va. A tu casa, nomás apestoso. Vaya a su casa, ¿eh? Ahí va. ¡Bum! A tu casita, nomás. ¡Blem! Reventado. ¿Qué vas a hacer? Le dice el gigantón de los parlantes. ¿Qué vas a tú a hacer? Le pregunta. Pues nada. No puede hacer nada, ¿eh? Lo atacan, pero nuestro crack no va a caer tan fácilmente. No después de todo lo que ha luchado para llegar a donde está. Mirenlo. Es un genio. Es un genio de aquellos, ¿eh? Ok. Se fue volando y apareció el otro gigantón. Teníamos dos gigantones a favor de nosotros, ¿ah? O bueno, de los buenos, ¿no? Dos gigantones en contra de los Skibidi. Ustedes ya para qué pelean, amigos. De verdad, ¿para qué pelean? Vayan. Guárdense nomás. Guárdense. Porque no sirven de mucho campeón, ¿sabes? Ok. 59. Vamos. ¿No hay en pantalla grande el 59? Sí hay, sí hay, sí hay, pesuñitos. Ahí está. Ok. Ahí va este crack. Tenemos otro, otro prota desde el punto de vista, ¿no? Le dice muy bien, muy good, muy ok. ¡Oh, por Dios! Ok. Apareció este Demon. Que me parece es nuevo, ¿no? Está cantando. Ya casi ni canta en la canción, ¿se dan cuenta? ¡Oh, por Dios! ¿Qué vas a hacer contra dos gigantones, hermano? Ok. ¡Ok! ¡Oh, por Dios! Ok, llegó otro Demon, pero ya no pueden, ¿ah? Ya no pueden los Skibidi. Ni siquiera el G-Man. Ya se fue a su casa ese Skibidi. Apareció para morir. Mírenlo a este crack. O sea, son un equipo de ganadores. Buena, le dice. Buena, crack. La musiquita es de esperanza, ¿eh? Los cabezas de cámara, ¿no? De cámara de fotos. Los cabezas de parlantes se van reuniendo. Parece que esta guerra ha terminado, ¿acaso? Hay uno bailando, contento. Los gigantones felices. Dame esa mano, le dicen. ¡Qué hermoso! ¡Qué genial! Me encanta. ¿Se acabó? ¿Se acabó la guerra, acaso? ¿Esto ha terminado? Se acabó. No puede ser. O sea, ¿ya terminó? No sé si ya terminó la serie. Espero que no, pero... Siento que está llegando a su fin. Están perdiendo los baños. Los Skibidi Toilets están perdiendo. Ya creo que ya puedo comenzar a escribir la parte 2 de la historia. Recuerden que hemos hecho un video de la historia de Skibidi en el canal principal. Si no lo han visto, denle una chequeada. Está del capítulo 1 al capítulo 10. Ahora toca hacer... Perdón, de la temporada 1 a la temporada 10. Ahora toca hacer unas cuantas temporadas más. Así que eso, espérenlo próximamente. No se olviden, Pezuñines, antes de despedirme. Quiero que, por favor, dejen su likecito a este video si les gustó. Que los likes y los comentarios ayudan muchísimo. De verdad que sí. Oigan. Y bueno, yo por ahora me despido. Muchas gracias por su compañía, Pezuñines. Le he pasado genial, como siempre. Los quiero mucho. Cuídense. Nos vemos prontito. Chaucito. ¡Oigan!